Este 2023 está siendo un año muy movido para Shakira, porque después de mudarse de Barcelona a Miami, los medios dedicados a la información rosa especulan con las nuevas amistades de Shakira, a quien relacionan prácticamente cada día con alguien. Por ejemplo, días atrás se pudo ver a Shakira con Tom Cruise en el Gran Premio de Miami, conversando y disfrutando, algo que ha sido enterrado después de salir a la luz varias imágenes y vídeos de Shakira con Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, porque después de ser vistos en un restaurante cenando los dos, pues ahora han trascendido estas imágenes en las que podemos ver a Shakira con Lewis Hamilton, su hermano Tonino y más amigos, de excursión en un barco. Y ahora los medios de comunicación están especulando sobre si vendrán más cenas entre ellos dos a solas, porque Shakira no hace estos planes tan seguidos con cualquiera.